¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Never Awake, un shooter, un tipo arcade, que tiene un platino bastante asequible. Tiene un platino bastante asequible porque el juego es bastante fácil, pero es bastante larguillo. No está en español, solo está en chino, japonés e inglés. Y vamos a ver los trofeos. No tiene mucha historia, no tiene mucha historia. Yo primero pondría en la configuración Game Start, perdón. Yo primero nos pondría aquí. Os voy a enseñar esto y ahora vemos los trofeos. Vale, aquí nos movemos, ¿no? Pero primero... ¿Qué está pasando? No puedo mover mis piernas ni nada. Vale, es como si lo tuviera aprisionado, ¿vale? Como si estuviera en un sueño, en una... ¿Cómo se llamaría? En una... ¿Eso del sueño? No, tiene un nombre. Tiene un nombre. Never Awake. Vale, vamos a... Vamos a ver la configuración. Pero no me está dejando verla aquí todavía. No sé por qué motivo. Ahora aquí, vale. Enable Auto-Ain, automáticamente disparar a los enemigos. Eso se puede quitar más adelante, ¿vale? Yo en principio voy a poner que tenga Auto-Ain, ¿vale? Para hacer la primera pasada, porque probablemente vais a necesitar varias pasadas, pero es un juego que se pasa muy rápido. Eso sí, el platino probablemente os va a costar de cinco a diez horitas, ¿eh? ¿Por qué? Porque os lo explico. Os explico básicamente lo principal. Completar al stage 1, completar el 100% de enemigos, completar... La mayoría es completar todo, ¿vale? Completamos todo, completar, completar, terminar, completar, completar, pasar, ¿vale? Eh... Terminar en alguna, en alguna, en alguna misión vas a tener, o en varias misiones, probablemente vas a tener que hacer tu mejora de tiempo diez veces. Tienes que mejorar el tiempo diez veces. Ganar una puntuación de un millón. Tranquilamente se puede conseguir. Y tener todos los resultados de completista A y B, ¿vale? Por lo tanto, una primera pasada va a ser rápida y luego probablemente necesitaremos una pequeña limpieza de trofeos. Adquiere, adquiere el nivel 5 de armas y ahora viene aquí. Aquí quitamos el auto-ein y morimos cien veces. Failed a state, falla una misión, un state cien veces, ¿vale? Completa el robot, completa, completa el robot del loot 3 y supera loot 10. Así que vamos a ver los primeros pasos impresiones y tutorial. Fuera parte de que es un juego sencillo. Lo voy a explicar cómo funciona. Y no tiene mucha complicación. Lo que tenemos en principio que hacer es... Tenemos que... Si queréis, por ejemplo, para mejorar el tiempo, si queréis, no cojáis estas cosas, ¿vale? No cojáis estas cosas, entonces cuando no la cojáis... Si no la cojéis, no vais a terminar el nivel hasta que no lleguéis al 100%. Hasta que no lleguéis al 100% de... de gotas, ¿vale? No vais a completar el nivel. Así que lo único que tenemos que intentar hacer es... Evitar las gotas. Y así el tiempo luego lo mejoraremos. Hay algunas gotas que son inevitables. Pero así también en la manera de ganar puntuación. Así que bueno, vamos a terminar ya en primer nivel, ¿no? Ya está. Primera misión. En el momento que lleguemos al 100% de las gotas, la misión acaba. Así que, si queréis daros prisa, simplemente es hacer hacer las misiones rápido. Y por ahora no hay más. Simplemente eso. Como tenemos el autogain, que ahora mismo no preocupa. Si le damos... Si le damos al... R1, tenemos un disparo... Un disparo que se nos gasta, ¿vale? Que hay que ir cargándolo. Vamos a hacer más o menos... Ya os digo, si veis... No es muy... Si os dais cuenta, no es muy difícil. Y más si tenéis activado el autogain. Si vais buscando el platino, ya os digo. 5-10 horas, probablemente, vais a tener el platino segurísimo. Por eso no os voy a poner un vídeo entero pasándome todos los niveles. Y ve más adelante que hace falta que os ponga algún nivel en concreto, os lo pondré. Pero no tiene... No tiene mayor problema. Hay que comprar ítem, ¿vale? Y armas. Mejoras de armas. Que eso nos vamos al main menú. Nos vamos al triángulo. Ahora cuando terminemos este... Cuando terminemos este... Vale, aquí nos van a dar otro trofeo. Guasabi, Mustard. Hay que reventarle los ojos. Hay que coger las rotiñas. Vale, cogemos las gotas. Y nos queda un ojo. Y listo. Perfecto. Creo que tenemos que derribarlo... Bueno, creo no. Tengo que derribarlo esta y otra de más. Aquí no me da de milagro, ¿vale? All the fuck. Vale, perfecto. Pues aquí... Ya hemos reventado a este. 70 segundillos. Hay que intentar que no nos peguen toque. Porque así es la única manera. No pegándonos toque. No tiene que completar... Never don't have to complete defeat the bot. Sting you miss complete soul to release rent straight health. Vale. Podemos volver a hacerlo de nuevo. Hay que volver a hacerlo de nuevo. Aquí tenemos los diferentes niveles. Aquí tenemos los accesorios. Los que podemos comprar con las armas. Aquí tenemos diferentes mundos que los desblocaremos en el mundo 4. Y aquí tendremos que completar todas las... Todos los resultados del diario para conseguir también el platino, ¿vale? Así que... Eso sería. Vamos a hacer una misión más. Y lo dejamos por aquí porque, ya os digo, realmente no tiene... Realmente no tiene mucha complicación y mucha historia. Simplemente es un típico juego como de naves, pero sin ser naves. Hay que tener cuidado, principalmente, que no nos revienten. El autogine es bueno y a la vez malo porque te dispara donde a ellos le da la gana. Entonces, bueno, por lo menos te va disparando. Tú no tienes que estar pendiente. Son diferentes oleadas. Que si no completamos... Si no completamos toda la... Toda la... Todas las gotas... Tenemos que llegar al nivel de luz 10. ¿Vale? Tenemos que superar el nivel 10, el nivel 11. ¿Vale? Así que lo ideal sería... Cuando ya necesitemos ese logro, desactivar el autogine y ya está. Aquí tenemos la entrada del diario. Desactivamos el autogine y lo único que tenemos que hacer es... Vale, por ahora no hay problema. Perfecto, seguimos aquí reventando esto. Se complica la cosa porque ya hay más personajillos. ¿Veis abajo que pone el loot 2? Pues tenemos que hacer hasta el loot número 10. Y pasar el número 10, ¿vale? Así que podemos elegir cualquier nivel. Y... Tenemos que elegir cualquier nivel. Y intentar coger las menos gotas posibles para que llegue... Para que llegue... Mira, ahí tenemos entradas. Perfecto. Vamos a ver... Mira. Ya tenemos diario. ¿Vale? Ya tenemos aquí más cositas que comprar. Y podemos equipar... Y podemos equipar... Time Laptain Soul. Vale, no tenemos más eslob. Restore Sound Special Tat. Antes de tiempo. Restore Sound Special Tat. Which Gather Soul. Vale. Uno va por un tiempo y otro... Vale. Tenemos que ir eligiendo... Qué ítem se nos acomoda mejor a nosotros. Y aquí... Compramos esto también. Y elegimos... Qué queremos. Si Shower Head... O... Vale. Dependiendo de lo que vayamos buscando... Tenemos que comprar un ítem o otro. Así que... Vamos a dejarlo por aquí. Esta es la guía. No tiene mayor dificultad. Ya os digo. Simplemente pasaros el juego. Y luego vas a tener que hacer un par de limpieza de trofeos. Que son una tontería. Son bastante asequibles. Quitáis el Auto-Ain. Os vais a Configuración. Os vais al Auto-Ain. Le dais a Off. Y listo. Y no vais a tener ningún tipo de problema. Así que si os ha gustado... Dadle a Like, Compartir y Suscribiros. Que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.